¿Qué tal amigos? Y estamos aquí en un capítulo más de la saga de Final Fantasy 3-2 Ok, entonces les quería mostrar esto del menú porque varias cositas cambiaron los personajes ya se muestran aquí miren y vamos a ver el equipo de Sara ahora, como pueden ver aquí abajo el personaje dice carga 50 ok, eso significa que los accesorios aquí cuestan, digamos tienen un peso entonces dependiendo el peso son los que puede cargar ahorita obviamente no tengo ninguno, pero ya más adelante vamos a ver como está la onda para que vean que cada cosa cuesta, tiene un peso aquí están las condiciones de los personajes aquí ya una vez luego luego a pesar de juego tenemos tres tres este habilidades ya desbloqueadas y la mayoría las podemos desbloquear luego luego nada más necesitamos este cristales para aumentarle un cristal y creo que con eso ya lo podemos hacer entonces la apariencia bueno esto es de la ropa del personaje esta viene en el store entonces este no hay tanta bronca que lo pueden comprar miren el modelito playera armadura m7 estrella aguerrida esta es gratis en el store amigos búsquenla y la pueden descargar todos gratis esta esta si cuesta miren yo le voy a dejar la estrella aguerrida de noel tengo dos custodio del tiempo que se me hace que está chida y la más chida es la de de assassin creed de el cio esta chingona vamos a dejarla de almoguru también hay pero yo no las tengo compradas luego si quieren las pueden buscar en el store y ahí aparecen ok que más preferencias bueno esto ya es de calcio ok sensibilidad de la cámara ya no le cambio nada fuente aumentada si esto es para que se ve más grande aquí todos todos los bases de datos bueno aquí ya es todo para las batallas personajes los enemigos es lo mismo ya saben aquí yo nomás les recomiendo una cosa amigos no se vayan de una zona hasta que en todos los enemigos que vean tengan la palomita esa si tienen la palomita esa significa que ya saben todo del enemigo y de cuando necesiten este entregar esto porque hay una un cristal que les dice que tienen que saber todo de todos los monstruos no son al 100% todos pero digamos que el 95% de los monstruos tienen que saber todo de los monstruos miren con que se les ponga la palomita esa que ven ahí este ya es seguro que saben todo de los monstruos entonces bueno ahí estamos las formaciones las vamos a ver un poquito más adelante todavía no podemos hacer mucho en realidad nada más ahorita como estamos empezando apenas simplemente mogurímetro bueno a ver vamos a ver dice el mogurómetro se activa siempre que un monstruo aparece de repente y muestra el siguiente código de color es el relojito que ven abajo el círculo que ven abajo del monstruo es el mogurímetro verde el renojo está quieto es posible atacarle por sorpresa lo que te proporciona notables ventajas al iniciar combate bueno todo esto ya lo van a ver ustedes amarillo es de esta alerta rojo es de que es imposible agarrarlo en ataque sorpresa y bueno ahí van a ver si lo agarran en verde hace ataque en ataque sorpresa miren ya vieron entonces ahí está el malo presionan X para atacarlo y como quedé en verde es ataque sorpresa y automáticamente ay se quita pero automáticamente me van a dar prisa ok desafortunadamente una de las cosas que quitaron de aquí es que los inspiradores ya no pueden poner prisa entonces eso si perjudica un poquito el cambio de de como se llama de formaciones es exactamente el mismo presionas L1 para ver las formaciones que tienes y ya con eso puedes cambiar ok ok ya se acogió otra cosa diferente es de que por ejemplo aquí una vez que termines una pelea además de puntos de cristal te van a dar gins aquí ya no hay que este jitar lingotes de platino y todo lo que tenías que hacer y me ponen la parte anterior porque aquí cada pelea te da gins entonces mientras más peles más dinero te van a dar ok perfecto les dan un trofeo este si hacen eso del ataque sorpresa creo que son 50 veces seguidas o 60 algo así sin fallar ni una sola vez y les dan un trofeo pueden irle empezando ya cuando se acostumbren ustedes van a ver que no cuesta trabajo y van a obtener un trofeo ok nomás se padece de alguien y ya nos vamos ah por cierto aquí ya pueden brincar en el otro no se podía hacer automáticamente eso pero aquí digo lo hacía automáticamente pero aquí tienes que aplastar círculo para poder brincar ah por cierto amigos les quería comentar en este video que voy a subir hoy este la beta de Final Fantasy 14 el mundo revivo o algo así ya ya fue ya está disponible ya mandaron los códigos afortunadamente este a mí me tocó o no sé si a todo el mundo le ven pero a mí me tocó este y están diciendo que los servidores los van a abrir el día 5 a las 2 de la mañana tiempo de Norteamérica me parece me soplaron por ahí dice Noel se ha quedado pasmado mirando el nido como si lo viera por primera vez mi hermana está ahí parece un poco nervioso Noel no estás acostumbrado a ver el nido ¿eh? qué leyenda es esa vamos a ponerle no estás acostumbrado a ver el nido no estás acostumbrado no estás acostumbrado a ver el nido ¿eh? no bueno en realidad es la primera vez que he visto la primera vez no puedes ser serio como la primera vez que he visto desde el exterior es uno de los misterios de este juego de lo que se supone que trata el juego me dice que Noel no lo había visto antes que es la primera vez que lo ve y eso es más raro porque el nido ya estaba ahí ¿no? entonces ¿cuál es? no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas aunque en amarillo significa que ellos ya te atacan ¿ok? y para nuestra mala suerte no dejas sorpresa así que nos vamos a quedar aquí un buen rato así entonces les decía ¿cómo es posible que no lo haya visto antes? si bueno se supone que Noel viene del futuro ¿no? entonces este ahí es la incógnita de ¿por qué no vio el nido? ¿por qué es la primera vez que ve el nido? entonces eso lo vamos a escribir un poquito más adelante si quieren que les cuente la historia de una vez este comenten el nido amigos pónganle ya esas mamón coméntalo qué putas pasa y si ya lo saben este ahí platiquen ¿ok? este de una bolita mapa de nuevo bombón ok con los mapas puedes consultar tu persona actual y objetos así como posibles puntos de interés bueno ya lo ven ustedes ah cierto otra pequeño problemilla que tenemos de esta cosa es que este por ejemplo este yo no me acuerdo de dónde era aquí aquí miren podemos ver este aquí dice superficie explorada 36% ahora podemos ver el mapa y todo lo que no está iluminado o sea pueden ver unas partes más oscuras que las otras significa que por ahí no hemos ido y a fuerzas tenemos que ir para este conseguir otro cristal que te dice este explora todos los mapas al 100% que bueno simplemente tienes que ir a todos lados y pasar por todos lados para que haya superficie explorada al 100% y ya con eso te liberan el cristal son varios cristales por mapa es un cristal y a fuerzas tienes que tenerlos todos para sacar el platino se los comento igual ni si quieren pueden ir paseándose por todos lados y ya con eso no va a haber bronca también les recomiendo pelear pelear mucho vamos a ver este miren como pueden ver aquí todavía no sé cuáles son los botines que da que tiene algunas resistencias semicógnitas entonces todo eso lo tienen que ir viendo de una vez este para ver este que es lo que necesitan es lo que necesitan para que les den el otro cristal pequeñas recomendaciones amigos la verdad este a mi nada más me faltan dos trofeos y uno es por eso porque no explore no sé todo de los monstruos entonces que no que no sé también sigamos a mí no sé todo de los monstruos y no me dan mi trofeo y como tuve que comprar otro play se resetió y ahora lo tengo que volver a jugar todo pero para mí es un placer jugarlo y poder subirlo al canal todavía es mejor no sé no sé no sé no sé Oh, esto es Noel. Él me ayudó a Lebro y a mí fuera de un lugar cerrado. ¿Eso es cierto? Hey, soy Gadot. Ok, hazlo fácil, big guy. No estoy aquí para hacer problemas para nadie. Debería que no. Si algo que ocurra a Sara, el boss de Stringer y cartas para secar. Dice, Gadot está preocupado por la seguridad de Sara. ¿Cómo podría Noel ganarle su confianza? Ese jefe parece toda una pieza. ¿No eres tú el jefe? Cuidaré de Sara. ¿Quién es el jefe? Vamos a halagarlo, ¿no? A ver si se deja. ¿O será que es un herramienta? Creo que me equivoqué. ¿Vale? 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 Creo que ese no era el águero. Pero bueno. En realidad no importa mucho, ¿eh? De todos modos, de cuando vuelvas a hablar con él... ¡Ay! Me agarró en el aire este vato. Ok. La mayoría son monstruos ya conocidos, pero como pueden ver aquí no sabemos nada de este. ¡Ay! 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 Todavía no tenemos el rol de sanador desbloqueado, así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Ay! 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 Una cosa que se me hace muy, pero muy, pero muy buena de este... Es que cuando matan a uno, cambias automáticamente de personaje y no se termina la pelea. No se termina la pelea y puedes seguir peleando. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya en el próximo capítulo. Yo soy Ergo Proxy y me vengané por ti.